Hoy sobre todo en la explanada del centro de gobierno, aquí mismo en las instalaciones de Televisa Mexicali y la finalidad es ayudar, es compartir lo que se tiene y sobre todo proteger del clima a esas familias que no es porque no quieran sino porque no tienen manera de pues tener lo básico, una cobija simplemente que para usted tal vez significa un accesorio más para ellos, pues para ellos es algo muy importante y la buena noticia es el número de cobijas que se recaudó, todavía fíjese mañana tal vez el fin de semana si usted gusta venir con alguna cobija lo puede hacer, será bien recibido para seguir aumentando este esfuerzo por eso todavía hay oportunidad y esta es una invitación especial precisamente a quien encabeza la comuna el alcalde de Mexicali Jaime Díaz Ochoa para que se una este esfuerzo porque reiteramos que aquí lo más importante es eso eso que le comento, que Mexicali no tenga frío